Hoy vamos a hacer el unboxing del nuevo Huawei P Smart, el cual sale a la venta hoy mismo y para empezar hay que decir que Huawei la ha liado un poco con los nombres y es difícil saber cuál es cuál este es en realidad su nuevo gama media para este 2018 que para que te ubiques en su rango de precio, su precio oficial de lanzamiento en España es de 259€ aunque hoy mismo que es el primer día ya está disponible 10€ más barato en Amazon a 249€ y si estás viendo esto desde América, su precio al cambio es de unos 300$ aunque ya sabéis que según el país puede ir un poco por arriba o por debajo así que nos ponemos manos a la obra con el unboxing parte frontal ya veis que tenemos simplemente el nombre de Huawei P Smart, detalles en rojo logo de Huawei, en los dos laterales de nuevo el nombre del móvil Huawei P Smart arriba no tenemos nada, abajo tenemos información del modelo en sí sobre sus emails en plural porque es un dispositivo dual sim y por aquí en la parte trasera un poco de información tradicional como su pantalla de 5,65 pulgadas en ratio 18-9 así que nos ponemos manos a la obra, ya tengo preparado aquí mi cuchillo de unboxings así que cortamos esto, ahí estamos y vamos a empezar a abrirlo ya mismo esto cae rápido y androides, aquí tenemos el móvil y ya estáis yendo que esto es una de las impresiones primeras de unboxings más cutres que he visto en bastante tiempo a decir verdad, está metido el móvil dentro de una bolsa de plástico sinceramente esto no es absolutamente nada premium venir aquí con una bolsa no hace falta irse a la gama alta para encontrar móviles que lo hacen bastante mejor y androides aquí tenemos el móvil ya estáis viendo que este es el modelo en dorado color champán que tiene la parte frontal en blanca y para mí ya sabéis que todos los dispositivos que son tan entre comillas todo pantalla en frontal en negro que también está disponible en negro les sienta bastante mejor ahora nos centraremos en el móvil sin embargo dejamos esto junto con su bolsita de plástico por aquí para ver cuáles son los accesorios que nos encontramos en su interior ya veis que aquí vemos como algo raro os imagino que será el pinchito pero bueno, el procedimiento es abrir por aquí y en realidad esta caja es un poco así ya estáis viendo que esto está todo puesto de cualquier forma aquí tenemos el pinchito el cual, vale, saldrá de esta forma una forma un tanto curiosa ya estáis viendo y vamos con los accesorios que tenemos aquí que ya veis que van un poco sueltos tenemos el adaptador a la corriente que concretamente es de 2 amperios de output y tenemos el cable para la carga que ya estáis viendo androides que es el micro USB de toda la vida aún no se han pasado en esta gama al tipo C para mí es un error pero bueno y parece que no tengamos nada más pro error por aquí sí que tenemos más cosas y esta es una parte muy positiva del unboxing no está puesto de la mejor forma o de la forma más premium pero viene bastante completo porque aquí contamos con unos auriculares incluidos en la caja ya que parte positiva tenemos también jack de auricular en el dispositivo y en sí ya estáis viendo que no son in-ear ni nada son los tradicionales de primeras parecen relativamente sencillos luego los probaremos y vamos a ver si por aquí tenemos algo más en este compartimento que hay aquí y no parece que sí pero no solo que simplemente hubiese estado con sus plastiquitos y no dentro de esta bolsa y el USB fuese tipo C al tener los auriculares ya creo que estaría en realidad bastante mejor pero bueno esto es todo lo que nos encontramos así que ahora sí nos centramos en este PSmart y lo primero que vamos a hacer es poner a prueba su diseño vamos a empezar con la báscula pro para ver su peso exacto el cual es de ojo 144,10 gramos ya estáis viendo en realidad es relativamente ligero para ser no un 6 pulgadas de hecho a ver ¿me pasas el pixel? para que veas la diferencia con los tradicionales gamas altas de hoy en día de 6 pulgadas la diferencia es tal que así realmente sí que se nota la diferencia pero más que en el alto tengo que decir que sobre todo en el ancho ya que evidentemente también es un poco más pequeña y sobre todo es como que sienta muy compacto la mano comparable en realidad a los móviles de 5,2 o 5,3 pulgadas en ratio 16,9 en cuanto al ancho así que lo ponemos en marcha que ya estáis viendo androides que tenemos toda la botonera en la parte derecha yo normalmente prefiero que estén los botones de volumen en la parte izquierda vemos en la parte inferior tenemos aquí el jack para los auriculares mira está sonando aquí la musiquita de la boot animation tenemos aquí el jack para los auriculares me gusta que esté abajo mejor que la parte de arriba a mi gusto donde únicamente ya veis que tenemos un micrófono y si seguimos por aquí otro micrófono el micro usb tradicional y los altavoces tengo aquí la herramienta pro para poner a prueba yendo con cuidado de no rayarlo el grosor de este dispositivo que de primeras parece bastante bastante fino así que esperad lo tenéis del revés concretamente ya estáis viendo 7,63 milímetros ya que estamos vamos a utilizar el pinchito para ver las opciones que tenemos por aquí que ya veis que son dos realmente son tres o utilizar una nano sim de la forma tradicional nano sim más micro SD o dos nano sims en modo dual sim ahora voy a hacer una rápida comparativa que es probable que te sorprenda este es el Huawei P Smart y este de aquí es el Huawei P10 este es el gama alta de Huawei de 2017 y sigue estando sobre los 450 euros casi el doble y ya estáis viendo que el diseño en lo que llevamos de este último año le ha sentado muy bien a todos los móviles incluidos que ya ha llegado ahora en la gama media mientras hacemos aquí la configuración inicial vamos a seleccionar español comentamos un poco sus características este móvil cuenta con el Kirin 659 que es un octa-core muy similar por de hecho un print superior en Antutu y Geekbench al Snapdragon 625 que es el procesador habitual en estos rangos de precio y mira ya tenemos aquí la opción y es que esto es Android es súper buenas noticias este móvil viene con Android 8.0 Oreo de serie hay móviles que a día de hoy mucho más caros siguen en Nougat y este está guay viene por defecto con Oreo y ya estáis viendo que podemos activar desde aquí el Google Assistant y ya lo tenemos todo listo esto es EMUI 8.0 y en principio aquí ya nos tirará hacia el launcher está tardando un poco es lo habitual al principio a mí este launcher y estos iconos no me gustan mucho es probable que la acabe instalando Nova Launcher en menos de media hora tengo que decir Android es que me está molando bastante la pantalla tanto por la pantalla en sí es un panel IPS en realidad con resolución Full HD Plus es decir 1080 x 2160 píxeles o sea da una densidad perfecta en los 5,65 pulgadas y sobre todo esto no es tanto sobre la pantalla en sí sino como su tamaño me está gustando sorprendentemente este tamaño que es un punto medio en realidad las 6 pulgadas en realidad en 18-9 tienen el ancho vital de un 5,5 pulgadas sin embargo este tamaño sigue siendo una pantalla grande sin embargo es bastante cómodo en la mano y lo que es la calidad del panel a esperar voy a poner el brillo al máximo y bueno esto en realidad lo tengo que probar en exteriores para ver realmente con el sol directo que tal funciona pero de primeras parece un brillo bastante correcto y la calidad de los colores pues está normal tradicional en una IPS sobre todo me gusta el hecho de que aprovecha bastante bien los marcos vamos a ver que opciones tenemos por aquí esto está muy guay en los Huawei podemos cambiar la temperatura de color yendo manualmente estoy probando el sensor de huellas androides y ya estáis viendo que funciona bastante bien mucho mejor por ejemplo que los que hay en Motorola o en BQ aunque hay una pequeña diferencia estoy notando entre o sea muy sutil entre los gamas altas de Huawei y por ejemplo los OnePlus que suelen ser los más rápidos aunque ya estáis viendo que está dando muy buen resultado y androides porque se me escapan otros detalles de su hardware que debes conocer aparte del Kirin 659 tenemos 3 GB de RAM y 32 GB de memoria interna que ambas características son decir verdad ya lo estándar en esta gama media y por otro lado embutidos aquí dentro tenemos 3000 mAh de batería es la cifra más estándar de batería y veremos con este procesador con los consumos a ver que autonomía acaba dando esto evidentemente lo veremos en la review completa hablando sobre sus cámaras efectivamente tenemos dos aquí en la parte trasera una es una tradicional de 13 megapíxeles con apertura f 2.2 de primera sentida tampoco es que prometa mucho y las secundarias de ojo únicamente 2 megapíxeles cuya funcionalidad principal está en el modo retrato este modo ya sabéis desenfocado del fondo que ya veremos que tal funciona y por otro lado aquí tenemos la cámara principal la cual es de 8 megapíxeles y que sorprendentemente también cuenta con un modo retrato evidentemente mediante software que en realidad ya hemos visto que el Pixel 2 XL con una única cámara se marca un buen retrato pero Google es mucho software veremos Huawei si es capaz de conseguir definir bien los cantos siempre es un buen momento para hacer un test de audio pondremos a prueba tanto los altavoces como ya que esto es un unboxing los auriculares que vienen aquí incluidos en la caja y empezamos con un poco de música así con los altavoces bueno en realidad están correctos es decir yo creo que están en la gama media realmente tendría que comparar normalmente me los comparo para ver que tal esto ya comentaré la review completa me parecen que están bien es decir tanto a nivel de volumen como de calidad de sonido tampoco es que sean una locura pero están correctos seguimos con la canción por aquí y bueno es que en realidad se nota rápidamente que estos son los típicos auriculares de 4 euros que te puedes comprar en el super son muy ligeros no es que se cojan muy bien ni son in-ear no aislan mucho pero bueno en realidad probablemente tengas unos auriculares mejores que son los que utilices en el día a día estos acaban en un cajón pero el día que no encuentras los otros sacas este y te hacen el apaño pues androides este es el unboxing y mis primeras impresiones con este juego IP smart de primeras tengo que decir que me parece bastante bien sobre todo el tamaño en sí estoy insistiendo pero me parece muy compacto muy ligero sienta bien la pantalla se ve correcta veremos que tal en juegos potentes esto ya lo veremos en la review completa a fondo junto con la autonomía en el día a día y las fotografías en diferentes contextos de luz para ver si los 250 euros que en realidad va a ir bajando de precio pero los 250 euros que cuesta actualmente merecen o no la pena la realidad es que compite con bastantes móviles dentro de la propia Huawei está el Mate 10 Lite por 320 euros dentro de Honor el 7X pero ya por 300 euros hay una diferencia de precio y sinceramente compitiendo en igualdad de precio con Moto G5 Plus el Moto G5 S Plus está un poco más caro sinceramente sobre todo su mayor pro es el diseño es un diseño que si te dicen este es el nuevo gama alta de Huawei por 600 euros y dices vale es que por el diseño es el que tienen todas las gamas altas pero en un gama media cámara dual que ya pondremos a prueba un sensor de huellas que ya estáis viendo que funciona bastante bastante rápido ojalá tuviese USB tipo C a decir verdad pero bueno no lo tiene y efectivamente seguramente en pruebas exigentes de rendimiento en algún sitio se debe notar la diferencia con la gama alta pero de primeras tengo que decir que me parece bastante equilibrado yo no soy nada fan de EMUI su capa de personalización sin embargo bueno es apañable y lo cierto es que cuenta con bastantes extras ya lo veremos en la review completa también así que nada androides hasta aquí este vídeo lo probaré a fondo y cuando tenga mis conclusiones finales os las traeré como siempre aquí en el canal así que nada androides hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado y como siempre olvides darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android así que siendo día tras día hasta la próxima androides es un buen like